Música Bueno pues son las 12 y 45 minutos, una hora menos en Canarias y es que rodearse de chicas guapas y rodearse de lo que es la moda, de lo que se está preparando en estos días, pues la verdad es que es una maravilla y claro, se dice muchas veces que, yo no sé si se lo voy a decir, pero creo que lo voy a decir porque a lo mejor ya luego me pega una colleja, pero bueno, yo lo digo Los Ángeles de Caluga, bienvenidas todas Hola, muy buenas Luego vamos a pegar una colleja, ¿no? Me gustaría, pero... Bueno pues bienvenidas después de lo de San Remo que estuvimos ya realmente hablando posteriormente de lo que es la entrevista Bienvenidas nuevamente aquí a España y bienvenidas a la radio Muchísimas gracias Nacho, a ti por traernos Bueno, cuéntanos un poco porque hay una de las cosas bastante importantes y es que estuvisteis en San Remo ¿Y cómo fue aquello? Sí Pues muy bien La jefa es la jefa, entonces Pues muy bien la verdad porque lo disfrutamos muchísimo lo disfrutamos muchísimo en general y la verdad es que lo pasamos muy bien el desfile estuvo bien luego por nuestra cuenta pues también fuimos a visitar San Remo estuvimos en Niza, en Mónaco estuvimos haciendo sutil en diferentes sitios y la verdad es que bastante bien lo hemos subido a todas las redes la gente la verdad es que lo ha aceptado muy bien lo ha compartido muy bien y bueno, pues luego van saliendo por ahí cosillas que seguidores que nos van escribiendo que nos van ofreciendo alguna cosilla por ahí Rosemary, ¿cómo fue para ti San Remo? Bueno, primeramente muchísimas gracias Nacho por la invitación Acércate más al micro, porfa Primeramente muchísimas gracias por la invitación y gracias a los oyentes por estar escuchándonos la verdad que fue una experiencia la verdad bastante enriquecedora y la verdad muy espectacular porque fuimos en representación de lo que es la moda española y no solamente en representación de la moda sino que también dentro de los diseños de la diseñadora había lo que es un poco de cultura también de lo que es España mediante los diseños flamenca también tuvimos la oportunidad de conocer otros modelos internacionales también diseñadores y también ese toque personal que cada diseñador le da sus diseños y por supuesto la relación que nos llevamos de cada una de esas personas su gastronomía y por supuesto la verdad todo el buen rollo que había tanto con los diseñadores como con los modelos Qué bueno Janet, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches, muy buenos días Aquí hace poco tuvimos también pero bueno, la verdad es que ¿cómo fue para ti San Remo? Mira, para mí fue una experiencia muy agradable un paso más en mi vida lo disfruté mucho fue un evento muy bonito para mí y claro, lo disfrutamos con las modelos tanto como conocimos gente allá en general maquillistas, modelos, diseñadores nos quedamos con ellos porque quieras o no nos trataron bien la gente de ahí, muy bien muy encantada bueno, y pues más yo encantada de haber compartido con mis compañeros de haber conocido gente nueva y así aquí aprovecho para agradecer a Carolina por la oportunidad que me brindó para poder seguir y pues... está un poquito nerviosa tranquila, tranquila y subir más escalones subir más escalones a donde quiero llegar y pues nada que yo estoy para lo que ella quiera y lo que necesite y yo en mi Carolina muchísimas gracias lo he disfrutado mucho y claro, con mis compañeros también lo he vivido muy divertido todo Qué bueno Paola, ¿qué tal en San Remo? Pues en San Remo en primer lugar muy buenos días para todos muchas gracias Nacho por invitarnos y pues San Remo ha sido una bonita experiencia muy agotadora muy estresante también porque al ser modelos pues tenemos que pasar frío dolor de pies con los tacones y todo eso y ha sido muy bonito compartir con mis compañeras que ha sido conocerlas más son una maravilla de persona quiero dar gracias también a Carolina que nos ha dado esa oportunidad ha sido muy estricta también con nosotros ha estado ahí con una mano dándonos cariño y con otra mano pues siendo muy muy estricta como debe ser porque si no nos desviábamos porque aquí mi compañera que tengo al lado un poco traviesa Yo te lo he dicho todo ya y pues nada ha sido una linda experiencia en conocer nuevos diseñadores como dice Jané cada diseñador tiene su toque personal y hemos llevado el arte flamenco también que hay periodistas de allí también nos pillaron bailando el flamenco de aquí de España Carolina dándolo todo enseñando cómo es el baile sevillano enseñando su arte pero ha sido una linda experiencia y agotadora para mí muy agotadora porque fue llegar y empezar a trabajar y hasta ahora tengo la maleta cerrada que no he desecho Lo que nos llamó muchísimo la atención a todos es cómo viven lo del festival de San Remo allí o sea es que es alucinante o sea es que es como si fuera una fiesta nacional es increíble la cantidad del dispositivo lo que sacan lo que se gastan en eso porque claro es que son carteles por todos los sitios escenarios por todos los sitios calles cortadas porque muchísima masificación de gente es que era espectacular o sea ya se perdió una de las veces porque eras haciendo fotos porque es que no me extraña porque era todo el rato intentar grabar o intentar hacer fotos en los sitios porque dices es que no me puedo perder esto o sea es que era una fiesta ya te digo como si fuera una fiesta nacional o sea lo viven muchísimo y además en todos los rincones porque por ejemplo luego donde hicimos el desfile era en Villa Ormón que es una villa grandísima también pues donde tienen diferentes pues como palacetes y diferentes puntos dentro de la villa donde puedes hacer diferentes eventos y pues eso había uno de música otro de moda había diferentes cosas y así en todos los sitios o sea había diferentes villas que utilizaban para eso o cualquier restaurante cualquier sitio que entraras estaba todo con lo del festival de San Remo había también allí una exposición sobre la historia de la RAI de la televisión italiana que lo estuvimos viendo igual tenían todos los trajes de todos los años que ha habido el festival de San Remo los tenían ahí expuestos desde televisiones antiguas o Rafaela Carrá cosas así la verdad es que bastante bien aquí nuestra amiga Paola y Daniela hicieron una como si fuera un programa como si fuera el primer programa de la RAI en blanco y negro les estuvieron grabando allí quedó estupendo me encantó si yo se lo enseñé y super chulo porque era en blanco y negro te ves ahí y era muy original o sea cosas que o podía salir cantando ahí también en un programa antiguo cualquier cosa así lo tenían bien montado la verdad y más que nada lo que nos llamó la atención fue eso la fiesta que la gente puede llegar a vivir pues eso como si fuera una fiesta nacional aunque sea solamente de una ciudad si bueno yo te voy a decir una cosa y lo voy a confesar porque yo estuve llamando a gente en Italia que yo tengo un promotor para que se pudiera en contacto contigo y no conseguía hablar con él a lo mejor no sé si a lo mejor estuvo por ahí o porque él lleva todos los años él se llama Lázaro Silva entonces bueno bueno yo le estuve llamando y al final no conseguí hablar con él y bueno pues evidentemente yo quería que se pudiera en contacto con vosotros porque realmente es un hombre que también lleva mucho el tema este digamos que él lleva un poco no sé nivel todo todo variedad entonces pues no conseguí hablar con él y bueno pues me siento un poquito mal de que no pudiera pudiera hablar con él pero bueno es lo que digo Sanremo uno de los festivales importantes también en Italia evidentemente y la verdad es que la oportunidad nunca se pierde ¿no? Pues la verdad que no yo si tuviera la oportunidad de volver volvería porque como dice Carolina es una fiesta una fiesta internacional pero vamos que lo viven muchísimo a tope nos faltó días que yo me hubiera quedado ahí te digo una cosa me hubiera quedado toda la noche festejando y no me regresaba lo que es a misa al hotel pero vamos estuve encantadísima y lo que digo nos faltó días yo me hubiera quedado ahí pero muy muy contenta y si hubiera la oportunidad de volver pues mira con los ojos cerrados vuelvo Romery bueno mira la verdad es que cuando se te presenta una oportunidad en la cual puedes aprovechar al máximo de todo lo que te enseña esa oportunidad pues tienes tienes como como el espacio para conocerte más a ti mismo para ver en qué cosas fallas que también esa es una de las de las partes que puedes ver también aprendes puedes enseñar a los demás también cosas que quizás ellos no sepan entonces yo creo que esa es una de las partes más importantes de este tipo de oportunidades que aprendes de ello también puedes enseñar y aparte de eso siempre te lleva a una bonita experiencia de las personas por ejemplo allí en Sanremo Italia las personas la verdad es que muy alegres a pesar de que no hablábamos pues el idioma pues notábamos en sus rostros en su comportamiento cómo nos recibían con ese agrado y con ese amor que la verdad se agradece muchísimo porque cuando estás en un lugar y las personas te reciben con todo ese amor y con todo ese agrado la verdad es que te sientes como si estuvieras en casa entonces la verdad eso no lo extrañamos porque nos recibieron la verdad como si fuéramos parte de ello y muchísimas gracias que bueno Paola ¿cómo fue para ti? para mí porque la oportunidad realmente nunca se pierde o sea el tren pasa solamente una vez solamente pasa una vez y hay que aprovecharlo a tope y cuando Carolina me lo propuso pues miré rápidamente mi horario y dije pues hago cambios y me voy con ellas o sea dije no pierdo esa oportunidad y ha sido una bonita experiencia como para yo crecer también en el mundo de la moda más que nada y mis compañeras apoyándome enseñándome también cómo desfilar porque ahí yo no es que yo no he estado en ningún curso de modelaje ni nada y quiero agradecer a mis compañeras aquí a Yané ahí enseñándome antes del desfile qué pasos tengo que dar y todo eso pero bien bien eso ya a mí ya me nacía también desde pequeña o sea que ya que bueno no y aparte que lo del tema de los cursos el tema de los cursos luego se hablará de ello porque y yo creo que me voy a apuntar al curso de Carolina y pues nada ahí para aprender de las mejores y espérate Paola porque creo que va a haber sorpresa creo que extra Carolina creo que creo que quiere meter algo también con el tema de la moda no sé si cursillos o yo no lo sé pero bueno conté que la sorpresa sea para mí no es para bien es para bien es para bien hombre yo ya le he dicho a Carolina donde hablaremos posiblemente luego de ello que conmigo al 100% y además haceros esta promoción que para mí también es importante ya que es un programa magazine donde hablamos de todo un poco muy bien Carolina la verdad es que tú me comentaste también y eso es importante que conocisteis a un escultor si no me equivoco ¿no? sí Andrea Osmosis se llama la marca se llama Osmosis y conocimos es escultor y es también diseñador y la verdad es que bueno lo conocieron las niñas las benjaminas del grupo que estaban haciéndose fotos fuera en uno de los carteles cuando terminó el desfile y luego pues nos acercamos allí y lo estuvimos hablando con él y con el representante que estaba allí también con con Héctor y la verdad es que dos personas también muy agradables muy majas hicimos buenas energías los dos también vamos a sacar incluso alguna colección juntos él también llevaban unas chaquetas también pintadas a mano lo que pasa que no como yo con dibujos sino pues lo típico de manchas así él suele pintar cuadros también y cosas así pero bueno en este caso lo llevaban las las americanas estaban muy originales quedamos en que yo le dejé un vestido de los que sacaron ahí en el desfile para que luego lo modifique con esculturas por el vestido y bueno pues así hacer una sinergia los dos juntos y hacer un trabajo los dos le hemos invitado también a que venga aquí a España a los próximos desfiles que hagamos y nos dijeron también que si nos queríamos haber quedado a su desfile que era el sábado lo que pasa que nosotros ya nos veníamos y no podíamos por cierto invitarle también al aniversario sí dijo que nos dijeron también que bueno que nos podían invitar también a algunos desfiles ahí en en Milán y todo esto y bueno pues a ver si hay suerte y podemos pegarnos otro viaje a desfilar para allá qué bueno fantástico fue muy difícil digamos los vestidos para las chicas que fueron mirar qué vestidos puedo colocar para una para otra pues para mí realmente no porque yo solamente con saber qué persona va es lo que dije la otra vez yo me baso en la persona es lo que me indica que yo haga un vestido para esa persona entonces ni le tomo o sea no se lo pruebo directamente se lo probaron todas cuando llegaron allí pero luego les acaba valiendo y les queda con su personalidad total o sea ellas lo pueden decir o sea ellas se sentían en el traje como si fuera hecho exclusivamente para ellas porque realmente está hecho para ellas porque me pega con el estilo que ellas tengan o algún detalle que ellas tengan es lo que yo más destaco en ese vestido por ejemplo Paola ella es modelo de fotografía y la verdad es que la parte del pecho y todo eso lo tiene muy bonito pues lleva un escote muy pronunciado que llama muchísimo la atención allí la verdad a Patricia le puso una larga cola pues era una larga cola de 4 metros y medio que es el vestido que se ha quedado el chico este para modificar todas esas cosas llamaron mucho la atención Janet llevaba un traje espectacular de flamenca con cristales todo el pecho toda la parte de adelante con cristales y pintado por un caballo estaba muy bonito era como amarillo también creo si no me equivoco era verde fosforito y azul era como una mezcla y por ejemplo Rosemary pues llevó un traje negro de gasa con cristales también en el pecho con cadenitas de cristales y la verdad es que estaba espectacular porque es que parecía una actriz de Hollywood o lo que sea en una sombra roja iba a jugar con Marco que iba de negro con toda la chaqueta también de cristales y bueno luego ya en la parte del desfile que sacamos las alas pues ya sabes que eso siempre es muy espectacular la sacó Marco para empezar las negras y terminó Rebeca con las blancas y la verdad es que todos los vestidos gustaron mucho incluso las chicas italianas que desfilaron allí con nosotros que desfilaron cinco pues también llegaron se pusieron el vestido y las quedaba también que parecía hecho para ellas has dicho alas ¿qué significado has querido tú colocar con todo eso? pues yo hice hace tiempo unas alas para ponerse las alas modelos para hacer fotos de ahí viene lo de los ángeles de Caluga porque cuando nos hemos hecho fotos o en los desfiles saco lo de las alas todas las modelos quieren sacar las alas todas se sienten como muy importantes cuando las sacan o quieren desfilar con ellas no todas pueden porque claro al haber solamente unas solamente puede una en cada desfile y por ejemplo pues cuando fuimos a ver San Remo se hicieron todas una sesión con las alas puestas porque íbamos a ser los ángeles de Caluga así nos empezaron a llamar nos gustó y nos hizo gracia nos hicimos todos fotos con lo de las alas y así es como lo hemos publicitado luego la verdad es que cuando llegamos allí sacamos ya te digo las alas negras y las blancas y sin nosotros decir nada de los ángeles de Caluga cuando luego presentaron a la marca dijeron Caluga y sus ángeles llegados de España no sé qué o sea nuevos ángeles del Charly ¿no? porque era la serie aquella y la verdad es que muy bien por eso ¿sabes? porque bueno es algo original es algo que a la gente le gusta y poco visto aquí en España o sea no está visto hay gente que sí que se pone alas de estas que venden de de plumas y tal pero estas son de goma eva son espectaculares con purpurina y tal y brillan mucho quedan muy bonitas que bueno bueno ahora ha sido Sanremo y ahora qué pues ahora siempre a pensar en los proyectos ahora estamos intentando montar también el desfile sacamos en navidad el está de moda esta navidad ahora será está de moda esta primavera que lo vamos a hacer aquí en Getafe y vamos a empezar ahora en marzo el día 3 de marzo empezamos también con una escuela con Fashion School que va a ser una escuela para aprender a ser modelo o para gente que quiera perfeccionar aquí en Getafe también a lo que animo todos a que se apunten porque la verdad es que va a ser como muy amena muy en familia y creo que las clases les van a gustar no hace falta que una persona se quiera dedicar al mundo de la moda para dar esas clases porque a cualquier chica le viene bien el aprender a andar el aprender a posar para sus fotos para sus redes o el aprender a maquillarse entonces van a tener clases de pasarela de posado de oratoria de protocolo también y de automaquillaje o sea va a ser completito y bueno pues animo a todos a que se apunten aquí en Getafe todas las que estén empadronadas pues tienen un un descuento bastante grande también que está patrocinado por tu radio muchísimas gracias a vosotros y bueno pues a ver si hay suerte y podemos seguir enseñando porque nosotros lo que queremos enseñar es a que entren en el mundo de la moda con buen pie con alguien que les trate con cariño y que les abra las puertas porque hay muchas malas experiencias en este mundo que ya tendrán tiempo de conocerlas y bueno pues al menos que empiecen con buen pie con gente que les trate bien y con gente que les apoye en todo entonces es también hay que destacar también pues que luego muchísima gente que a lo mejor pues está con un poco de depresión o que son gente más cerrada que está ahí que no quiere relacionarse con la gente pues hay muchas niñas que se apuntan y se empiezan a relacionar con otras niñas aquí les gusta el tema empiezan a abrirse más a los demás también entonces para nosotros lo de la moda no es simplemente el ser guapa y desfilar para nosotros es mucho más o sea es una familia en la que te formas te preparas y sobre todo pues eso lo llevas bien con un grupo de gente que le gusta lo mismo que a ti y que estás a gusto con ellos claro ¿cómo se pueden apuntar la gente para todos aquellos que quieran aparte que vamos a hacer también en teléfono de la radio pero ¿cómo se pueden apuntar? pues por medio del teléfono de la radio o pueden también escribirme a mi whatsapp al 639 691 421 o por redes sociales en instagram en calugartesanía o en facebook en cualquier red social porque tengo todas también en tiktok o sea que en cualquiera se pueden apuntar o se pueden informar de cómo lo vamos a hacer y todo y el día 3 ya te digo empezamos 692 918 084 ahí tienen también el teléfono de la radio donde ustedes pueden apuntarse y donde verdaderamente pues ya lo estamos también haciendo toda esa promoción de la radio